Para todas las áreas, delegaciones municipales, direcciones, pasión social, las nuevas combis que hemos cambiado por las viejas que ya tenían algunos años y bueno, creemos que son importantes, cumplen una tarea social muy importante y decidimos invertir en vehículos nuevos porque los viejos ya no daban los resultados esperados y además gastábamos mucho en rotura, así que entregamos los viejos y sacamos los nuevos. ¿El intendente? Para acción social, algunas son para las diferentes delegaciones de Malvinas Argentinas y otras para la Secretaría, si usted me corrige, si me equivoco. No, para... ¿Todos con fondos municipales? Sí, todos con fondos municipales, por supuesto, son para acción social, las dos tráficos nuevas porque las otras ya estaban muy gastadas, el resto son para direcciones, para delegaciones, no, no para secretarías. Por supuesto que pertenecen a la Secretaría, pero sí son para servicios públicos, en la calle, para estar con nuestra gente y dar mayor servicio, ¿no? Intendente, hoy se conoció la muerte de Juan Ávila, oficial de los polvorines, y quería saber si esto refuerza también su postura respecto del servicio militar, que es una postura que usted viene anunciando en los medios de comunicación. Sí, bueno, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle servicio social, si quiere. Yo me refería a todos aquellos chicos que están hoy en la calle, y la realidad es que lo tomaron los medios, como yo atacando los planes Procrear o Fin, en realidad era como hacíamos con la problemática que tenemos, si no la queremos ver, nos la miramos, miramos para otro lado, no hacemos los distraídos, pero lo cierto es que hay miles de chicos en la calle que podríamos implementar, usar hoy lo que el Ejército tiene para capacitarlos en distintas tareas, artes y oficios, por otro lado, revisación médica, todo lo que por ahí ese chico no encuentra en un lugar de contención. Quizás, mire, si hacemos público que hay determinado lugar para que el chico vaya a hacer 8, 10 horas de actividad, quizás, yo creo que serían muchos los hijos que se notarían, porque quizás a su papá no le dan contención, no puede, quizás porque papá y mamá, con esta política del relato de estos 10 años, 11 años de este mandato, haya acostumbrado a la gente a no trabajar, y entonces el hijo vio a papá y a mamá nunca trabajar, y claro, porque él lo va a hacer, y quizás esté falto de algún lugar que los contenga, que le dé afecto, que le haga una revisación médica, y que pueda aprender ahí arte y oficio. Nosotros queremos que a partir del 2015 Argentina va a ser extinta, va a venir inversión, va a venir mucho empleo, y necesitamos gente capacitada para esto.